Un día en la mañana estoy... no me había acostado, yo soy muy nocturna. Tú me escribías a las 5 de la mañana, estoy despierta, algo estoy haciendo. Y resulta que este... era a las 6 y media, 7 de la mañana, toco en el timbre de mi casa y me dicen que algo le pasó al vecino al frente porque está tirado en el patio. Y bueno, salí yo, todos los vecinos durmiendo a esa hora, todos están durmiendo, y yo con mi pijama salí y me planteé afuera de la casa el vecino, efectivamente estaba ahí en el patio. Llevaba 5 días muerto, ahí mismo. ¿Cómo? 5 días. ¿Nadie se había dado cuenta? Nadie. Nadie. Entonces son cosas que me marcaron que yo decía, pucha, si yo en algún momento me muero, ojalá no morir sola, ojalá tener alguien que me llame cada 5 minutos, hola, ¿cómo estás? Te llevo algo para que... 5 días que nadie se dio cuenta que tú estabas muerto. Nadie lo llamó, de su familia, como nadie lo llamó, oye, papá, estáis bien, necesitas algo, te llevo pan, te... No, nadie, nadie lo llamó. Y él llevaba 5 días. Empezamos a revisar las cámaras de mi casa, porque el carabinero llegó obviamente a tomar el procedimiento y le dije, yo tengo cámaras, y mis cámaras pueden que apunten, mi casa está rodeada de cámaras. Y una de las cámaras, dije, esta a lo mejor apunta, aunque sea la entrada de la casa, para ver si alguien entró, le pegó, lo asaltaron, cualquier cosa. Y entramos con el carabinero, y ahí se ve que falleció de un paro. Estaba trabajando en su patio y cayó, muerto. Y entonces, ahí tú decís, ojalá yo no muera sola. Ojalá, o sea, yo sé, yo he cultivado todo esto y tengo tanta gente que está preocupada de mí, que se van a dar cuenta si un día no contesto al teléfono. Claro.